¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Ni tuve estrellas Y me acostumbré a pisar Una piedra Fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie o solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no beberé brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas Sabes que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Puede que no sea la mejor en la vez más Puede que ni sepa amar Y vienen a ser castillo Puede que no sea la mejor pero soy yo Con mis noches y mi sol Estás tú o no conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no beberé brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo me coso heridas Verás ves que todo se me fue y vuelvo a ser la rara Y vuelvo a ser la rara